Activamos nuevos mecanismos para enfrentar los riesgos electorales y que la jornada de votaciones sea limpia y transparente. Uno de esos es la van electoral. Nos sumamos a este viaje hacia los territorios para conocer de primera mano lo que piensan las comunidades sobre las elecciones de octubre. La Procuraduría inició y mantendrá hasta después del 27 de octubre la vigilancia permanente de las elecciones locales que están siendo amenazadas por las acciones de los violentos y la compra de votos.